Primero la acogida maravillosa, desde luego que es una cosa impresionante encontrarse con el calor humano y con la recepción, sobre todo con este deseo de ir mejorando, que es lo que yo percibo de los profesores, las conversaciones que tenemos después del taller y las conversaciones luego afuera, que es una cosa muy esperanzadora y que motiva mucho en ese sentido. ¿Cuál es tu disertación? ¿Cuáles son los puntos claves y si has tenido alguna experiencia previa que has visto? A ver, me voy a dar un taller por la mañana que vamos a repetir luego también por la tarde para otro grupo de gente y luego la conferencia básicamente es orientar y plantear el porqué del cambio meteorológico en el aula y de alguna forma detectar los problemas y ver cómo un cambio meteorológico puede efectivamente resolver esos problemas y básicamente una cosa muy sencilla, si el alumno está motivado, el obligarle a que se motive no le va a motivar. Entonces, si nosotros como profesores estamos desmotivados, el obligarnos a que nos motivemos no funciona. Entonces, ¿cómo hacer para que efectivamente busquemos las formas más eficientes, más eficaces para que el alumno aprenda? Por eso yo digo que además de que nos une la pasión por la enseñanza, que nos une a todos, tenemos que aprender a aprender. Por eso ya hemos aprendido de una vez, pero ahora tenemos que aprender a aprender cosas nuevas y así el alumno también tiene que aprender a aprender. Básicamente es el mensaje que me gustaría transmitir a todos, sobre todo este momento de motivarnos a que eso es posible. O sea, aprendamos a aprender porque al final es nuestra pasión. ¿Cómo ha visto tú la perspectiva, digamos, de la educación en América Latina? ¿Cómo está todavía, digamos, evolucionando, dando este paso hacia que el alumno sea, digamos, el protagonista de las clases? ¿O todavía estamos allí en el tema un poquito más tradicional? Mira, yo le quitaría un poco de color, como dicen algunos países, y no me tiraría tantas piedras porque decimos, es que la situación de educación o la forma de educar es muy parecida o casi igual en todo el mundo. Por tanto, no digamos, no, aquí estamos muy mal, dice, tú vas a Europa, vas a muchos lugares, y se sigue enseñando de forma igual. Lo que sí observo, por ejemplo, lo que me toca ver, es que hay movimiento de decirme, hagamos algo, porque somos conscientes que ante la situación de pobreza, situaciones difíciles que estamos viendo en este continente, en muchos países, lo que nos toca es abordarlo desde el punto de vista de la educación. Desde la educación sí podemos hacer algo, y hay gente con muchas ganas. Así que, no es que sea una cosa, así como decía, solamente aquí sufrimos este problema, vamos a estar muy atrás. O sea, es un problema bastante común en muchas partes, y bueno, este congreso también muestra que aquí se están...